¡Mario! ¡Mestrilla! ¡No! ¡Mestrilla! ¡No nos hará daño en tanto estemos juntos! ¿Eh? ¡Quiero que los hagan pedazos! ¡Ole, Spike! ¿Lo es? ¡No! ¡Mamma mia! ¡No! 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 Las cosas no salieron como lo imaginé Pero dame otra oportunidad Eww, no No, 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 no ¡Ey! ¡Ey! ¡Me hicieron chiquito! ¡Se tragó el champiñón azul! ¡Mira! ¿Qué tal?